Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo. Además, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo, el de dos años, eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, un agente honesto y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Y para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está, el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Qué sucedía en el Poder Judicial? Ese Consejo de la Judicatura no servía, nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. ¡Gracias! ¡Gracias!